Desde la Universidad de AFIT, para la serie de videos sobre el uso de múltiples herramientas para el entendimiento de la geología regional, este año nos acompañarán los profesores del Departamento de Ciencias de la Tierra. El doctor Andrés Cárdenas, profesor en las áreas de Petrología Sedimentaria, Estratografía, Paleontología y Paleobiología. Doctor Camilo Bustamante, profesor en las áreas de Petrología Ignea y Metamórfica. Doctor José Fernando Duque, profesor en las áreas de Petrología Ignea, Vulcano Tectónica y Geología Estructural, coordinador del Laboratorio de Paleomagnetismo y Magnetismo Ambiental. Doctora María Isabel Marín Cerón, profesora en el área de Geología Regional, Geoquímica, Petrologías Igneas y Metamórficas, coordinadora del Laboratorio de Termocronología. Y la doctora Marcela Uribe, profesora en el área de Hidrogeología y Manejo Integral del Recurso Hídrico. Muy buenos días a todos. Nos encontramos en el momento de clausura del curso de Geología de Colombia y Geología Regional, en el cual queremos enfatizar, como lo hemos visto a lo largo del curso, el uso de múltiples herramientas y múltiples disciplinas en el ámbito de las ciencias de la tierra para poder entender los problemas asociados a la geología regional, específicamente en el bloque andino. En este caso vamos a presentar una serie de videos de los expertos que conforman nuestro departamento de ciencias de la tierra, relacionados con la complejidad de los ciclos de la roca, de las diferentes petrologías, de la estratigrafía, del uso de la paleontología y la palinología como marcadores interesantes para poder entender la historia de la tierra, el uso de las dataciones radiométricas en sus diferentes formas, desde cómo entender las edades de cristalización, las edades del metamorfismo y entender también cómo un macizo rocoso puede pasar por las diferentes isotermas en el interior de la tierra hasta llegar a superficie y tener procesos asociados posteriormente que modelan estos macizos rocosos con las diferentes geoformas que vemos en el paisaje. Los invitados que tenemos en el día de hoy nos van a contar un poco desde su experticia cómo pueden aplicar las diferentes herramientas para entender la complejidad de los Andes del Norte, específicamente en nuestro país. Gracias por ver el video.